Bastante enriquecedora y vaya, bueno, empezamos un poquito con el workshop. Hoy quería hablar un poquito de cómo preparar un taxeton aquí en Australia, de las principales deducciones que se pueden hacer y luego cuando acabemos un poquito de cómo hacer el taxeton, pues vamos a hablar un poco de cómo iniciar un negocio en Australia, sobre todo la parte fiscal. Y bueno, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Bueno, primeramente tenemos que decir que para hacer un taxeton tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que pensar es que para hacer el taxeton hay una ecuación en la cual tenemos que tener claros todos nuestros ingresos y todas nuestras deducciones para calcular nuestros ingresos netos o ingresos imponibles, ¿vale? Nuestras fuentes de ingresos pueden venir evidentemente por salarios, pueden venir por inversiones como pueden ser dividendos o fondos gestionados, intereses o depósitos a plazo. Luego podemos tener ingresos por negocio, ingresos empresariales, que evidentemente son ingresos que vienen por ABN, por Australian Business Number. Luego podemos tener fuentes de ingresos que pueden ser de rental investment, de inversiones de alquiler. Podemos tener también inversiones del extranjero, nosotros que somos españoles pues podemos tener inversiones de España o de cualquier otro lugar. Incluso en algún fondo de inversión pues nos pueden ver, podemos tener fuentes de inversiones. Y finalmente pues podemos tener un poquito pues fuentes de inversiones pues a nivel gubernamental o rentas vitalicias o capital gain tax, etc. ¿Ok? Esas pueden ser nuestras principales fuentes de ingresos a la hora de hacer el taxeton. Luego, deducciones. Pues de las deducciones que podemos tener pues son deducciones que tengamos que hacer para ganar nuestro salario. Cualquier tipo de dinero que tengamos que emplear para nuestro trabajo y no sea reembolsado por nuestro jefe, pues no lo podemos desgrabar. ¿Vale? En segundo lugar, pues dinero que tengamos que emplear para ganar dinero o para tener inversiones a nivel, o para tener esa fuente de ingresos a nivel de inversiones. Como por ejemplo, podemos tener que pedir un crédito para comprar dividendos o para comprar acciones en una empresa y que nos paguen dividendos. Para continuar, podemos tener deducciones en nuestro negocio, pues evidentemente cualquier tipo de gasto que tengamos que hacer en nuestro negocio, pues no lo podemos deducir. Siguiendo por las inversiones en alquiler, pues cualquier interés que tengamos en el préstamo de la hipoteca, o body corporate, tasas municipales, etc. Todo eso no lo podemos desgrabar en nuestro alquiler. Y luego, pues podemos tener otras deducciones como pueden ser gastos en vuestro contable. Si tenéis un contable, un tax agent, pues bueno, evidentemente se puede deducir. O si queréis deduciros, por ejemplo, otros gastos como pueden ser hacer una pequeña inversión en superannuation y comunicarle a vuestro proveedor, también os lo podéis deducir. Y bueno, pues esas son principalmente las deducciones que podemos hacer, en las cuales ahora, pues vamos a, o luego vamos a entrar en un poquito más de profundidad para ver qué deducciones podemos hacer y cómo podemos hacerlas. Bueno, pues partiendo de esa base, lo que tenemos que saber es que en cada fuente, en cada una de nuestras fuentes de ingresos, para hacer el tax return tenemos que calcular nuestros ingresos netos. Cogemos, por ejemplo, nuestro salario, salario menos deducciones, ingresos netos por salario. Cogemos nuestra rental investment o nuestros ingresos por alquiler y cogemos los ingresos menos nuestras deducciones y ahí está nuestro ingreso neto. O sea, ingresos netos de salario más ingreso neto, por ejemplo, de alquiler, más ingreso neto por, por ejemplo, nuestro negocio. Y lo tenemos que poner todo junto para calcular nuestra base imponible, nuestra base imponible o nuestro taxa bolígica, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento o no. Si voy muy deprisa a avisarme y freno un poquito. ¿Tiene alguna pregunta de momento? ¿Te refieres ingresos netos la totalidad de los ingresos? O sea, efectivamente, lo que es, tú vas calculando de todas tus fuentes de ingresos es ingresos brutos menos deducciones, por ejemplo, en tu salario. Si tienes, por ejemplo, casas en alquiler, tus ingresos menos las deducciones en esa casa de alquiler y lo vas añadiendo todo junto. El neto de tu alquiler, el neto de tu salario, el neto de tu negocio, ¿vale? El neto de tus inversiones, de tus dividendos o en cualquier cosa que, en cualquier fuente de ingreso que tengas es ingresos menos deducciones. Y ahí lo vas añadiendo, son tus ingresos netos por cada fuente de ingresos y el total de todos ellos hacen tu base imponible o taxa bolígica, que es como se llama aquí, ¿vale? Entonces, luego a partir de ahí, en nuestro taxa bolígica tenemos diferentes brackets o diferentes tramos impositivos, que es una vez que conocemos nuestro taxa bolígica, pues nosotros caemos en un sitio, por ejemplo, nuestros ingresos por salario son 20.000 dólares, nuestros ingresos por casas de alquiler 10.000, pues ahí tenemos 30.000 dólares de base imponible. Y entonces ahí caemos en un tax bracket o en una base imponible para calcular las tasas que nosotros deberíamos de pagar al Estado o que deberíamos de haber pagado al Estado, ¿vale? Por ejemplo, los diferentes tramos que hay para el año 2022 son de 0 a 18.200 están libres de impuestos, no hay que pagar nada, si eres residente australiano para impuestos, ¿vale? Si eres Australian resident for tax purposes, de 0 a 18.200 es libre de impuestos, ¿vale? Que luego siempre nos vamos como norma, nos vamos a 20.000, 21.000 dólares, teniendo en cuenta que el gobierno siempre da algún offset, nos vamos, generalmente nos vamos a 20.21 de ingresos libres de impuestos, ¿vale? Luego la siguiente tax bracket es de 18.200 a 45.000, que ahí se pagan 19 céntimos por cada dólar que tú ganes más de 18.200 dólares. La siguiente tax bracket es de 45.000, 1 dólares a 120.000 y ahí pagamos 5.092 dólares más 32.5 céntimos por cada dólar que ganemos más de 45.000 dólares, o sea, 5.092 más 32 céntimos y medio por cada dólar que ganemos más de 45.000. La siguiente base imponible son de 120.001 a 180.000 y en esa base imponible pagamos 29.467 dólares más 37 céntimos por cada dólar, por encima de 120.000 dólares. Y la última, ahí pagamos el maximum marginal rate, es por encima de 180.001 dólares y en esa base imponible pagaremos 51.667 dólares más 45 céntimos por cada dólar por encima de 180.000 dólares, ¿vale? En todos estos ratios que acabo de hablar ahora mismo no está incluido ni el Medicare Levy ni el Medicare Levy Surplus, ¿vale? Medicare Levy es normalmente un 2% y el Medicare Levy Surplus tiene que ser calculado a partir de personas que ganen más de 90.000 dólares o si son por parejas más de 180.000 dólares por cada pareja, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué es esto del Medicare Levy? Es la primera vez que lo escucho, no lo había oído hasta ahora. El Medicare Levy es una tasa que tú pagas si tienes derecho a asistir a Medicare. Por ejemplo, si tú eres Australian resident for tax purposes, pero no tienes derecho a Medicare, como es el caso, por ejemplo, de muchísimos estudiantes, ¿vale? Tú tienes que, en principio no tienes que pagar Medicare Levy, pero tienes que rellenar una form que se llama Medicare Levy Exemption, se lo envías a Medicare, ¿vale? Y Medicare te lo envía de vuelta y ahí cliqueamos un item que está en el tax return y no pagas ese 2%, ¿vale? Pero se lo paga todo el mundo que sea Australian resident for tax purposes, todo el mundo paga ese 2%. Solamente estás exento si no tienes... Dime, dime. Perdón, perdón. ¿Solamente estás exento? Estás exento si no tienes derecho a Medicare, ¿vale? Yo tengo muchísimos clientes estudiantes y lo primero que hago, aparte de las formas que les envío, les envío un Medicare Levy Exemption para que ellos lo preparen, les envío a Medicare y Medicare les dice, bueno, tú no has tenido derecho a Medicare durante X días durante el año, tú no tienes que pagar Medicare durante X días durante el año, ¿vale? Pero vamos, es un 2%. ¿2% sobre...? Sobre, tú vas impuesto. Si tú tienes 60.000 dólares taxable income, un 2%. Aparte de los impuestos que tú pagas, ¿vale? O sea, aparte de las tax que acabo de decir yo ahora mismo y de tu base imponible, lo que hay que pagar en cada tax es un 2% de Medicare levy. Y si pasas de 90.000, que tampoco está puesto ahí en los slides, si pasas de 90.000, aparte tienes que pagar Medicare levy surplus, a no ser que tengas Private Health Insurance, ¿ok? Si tienes Private Health Insurance y te cubre hospital y te cubre todo, ¿vale? No tienes que pagar ese Medicare levy surplus. Pero eso es a partir de 90 por individuales y si estás casado, tienes esposo o esposa, a partir de 180.000. Bueno, como último paso en el tax return, ya hemos visto cómo calcular nuestra base imponible, que es juntando todos nuestros ingresos netos de cada una de nuestras fuentes de ingresos. Hemos visto las tasas que tenemos que pagar, en dependencia de qué tax bracket nosotros caigamos. Y ahora nos viene el PAYG o las offsets, que son las tasas que nosotros ya hemos pagado durante el año. Pues dígase, por ejemplo, en nuestro salario, el PAYG withholding que retienen nuestros empleadores. O, por ejemplo, si tienes un negocio, como habrá gente que tenga, pues los PAYG installments que vosotros ya hayáis pagado por adelantado, que no es ni más ni menos que eso, ¿vale? Entonces, no sé si hay mucha gente que está empezando con un negocio o no, pero si empiezas con un negocio, normalmente el primer año no tienes que pagar nada, ¿vale? No es que no tengas que pagar nada, en realidad tienes que pagar, pero el segundo año, en dependencia de las tasas que hayas tenido que pagar el primer año, normalmente el ATO de oficio entra y dice, bueno, ¿cuánto has tenido que pagar este año? ¿4.000 dólares? Pues vamos a ponerte PAYG installments en cuatro trimestres de 1.000 dólares cada uno, para que para el año que viene no tengas esa carga a final del año fiscal y lo vayas pagando en partes. Y ahí es cuando tienes que empezar a enviar el Business Activity Statement al ATO, ¿vale? Si es como lo pongo ahí, poniendo el ejemplo de los 4.000 dólares. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora viene la pregunta que nos hacemos todos. Por ejemplo, que si en realidad al final del año fiscal tenemos que pagar algo o nos tiene que devolver el ATO. Que hay mucha gente que se piensa que todo lo que, imagino que no todo el mundo pensará lo mismo, que todo lo que ha pagado de PAYG se lo tienen que devolver. Bueno, por ejemplo, imaginaros que en un año fiscal una persona ha tenido una renta imponible o un taxable income de 25.000 dólares, ¿vale? Y sus jefes le han retenido 1.500 dólares de PAYG durante el año fiscal. Bueno, pues como hemos visto, ese contribuyente cae en el tramo fiscal entre 18.201 a 45.000. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Necesitamos calcular los 25.000 dólares que ha ganado ese taxpayer, ese contribuyente, menos los 18.200 dólares que es la base imponible. Ahí tenemos 6.800 dólares de diferencia. Entonces, de esos 6.800 dólares de diferencia, son 19 céntimos por cada dólar, que nos dan 1.292 dólares. Y como vemos en este ejemplo, como vemos en este ejemplo, o si no os lo digo yo, no sé si todo el mundo tiene acceso a verlo, el contribuyente ha pagado ya 1.500 dólares durante el año en PAYG withhold. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver es que ha pagado 208 dólares de más, que en realidad es lo que le va a devolver el litio. Esos 208 dólares que ha pagado de más a lo largo de todo el año. ¿Vale? Este ejemplo que veis ahí es una estimación que he hecho, evidentemente, sin tener en cuenta el Medicare Levy y otras compensaciones, como os he dicho antes, que pudiera hacer el gobierno como los offsets que el gobierno suele hacer, por ejemplo, por low to medium income. Es el, si no me equivoco, son dos slides más adelante, Irene, para que la gente vea un poquito el ejemplo ahí. Ese es. ¿Vale? Así es como más o menos, bueno, así es como más o menos no, así es como se calcula lo que es lo que el gobierno os tiene que devolver o lo que vosotros tenéis que pagar al final del año fiscal cuando hacéis la declaración de la renta. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda de momento? ¿Alguna cosa que preguntarme? ¿Algo que tenga que ser un poquito aclarado? ¿Todo bien de momento? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a ir ahora a ver las principales deducciones, que imagino que es algo que le interesará mucho a todo el mundo, qué es lo que nos podemos deducir en la declaración de la renta y de qué manera, ¿vale? Bueno, como podéis ver ahí, las principales deducciones se encuentran entre los items D1 to D5, ¿vale? Como norma general y como habéis visto, y si no lo digo yo ahora, todo lo que os habéis tenido que gastar a lo largo del año en ganar vuestro salario o en cualquier otra fuente de ingresos, os lo podéis deducir. Hay ciertas normas para todo, pero vaya, como norma general, todo lo relacionado con vuestra fuente de ingresos puede ser deducible. Para tener en cuenta es que como norma general también, entre los items D1 y D5, os podéis deducir 300 dólares sin sustanciación, ¿vale? Sin tener ningún recibo. 300 dólares, ¿vale? Es como norma general. ¿Quiere decir eso que me puedo deducir cualquier cosa? No, tienen que ser cosas en las que os haya, en los que, dinero que os habéis gastado evidentemente en ganar vuestros ingresos, ¿vale? Pero sí, en los primeros 300 dólares el ITO no os va a pedir nada, no os va a pedir sustanciación ni nada. Evidentemente, si el ITO viene y os audita, igualmente os va a pedir explicaciones de por qué os habéis tenido que gastar ese dinero, pero vaya, no os van a pedir recibos, ¿vale? Bueno, el primer item de las deducciones es el D1, que son los gastos de automóvil. Como bien os he dicho antes, vosotros, si tenéis que utilizar vuestro coche para trabajar, os podéis desgrabar esos gastos en el coche, ¿vale? Una pregunta, Alex. Dices, para utilizar el coche para trabajar, pero si es, digamos, transporte para llegar al centro de trabajo, ¿también cuenta? No. Para dirigir el trabajo, eso no contaría, ¿no? No, eso no cuenta. A no ser, ahí puede haber excepciones, como norma general no cuenta, pero imagínate que tú trabajas y tienes que llevar todos los días a trabajar una caja de herramientas pesadísima a tu puesto de trabajo desde casa. Ahí sí, después de grabar tu coche, ¿vale? O cosas similares a esas. O sea, en todos los items hay excepciones o hay cosas en las que tú puedes entrar y decir, oye, yo si es verdad que tengo que utilizar mi coche para ir a trabajar o nada más que lo utilizo desde casa para ir a trabajar, pero es que yo tengo que llevar todos los días esta caja de herramientas que tengo que llevar mi coche sí o sí. Yo no lo puedo llevar esto en el autobús o no puedo ir andando por la calle con esta caja de herramientas. Ahí sí, ahí sí que te lo puedes desgrabar, ¿vale? Vale, porque no sé si en otro paso, o sea, sí que se podría incluir el gasto, por ejemplo, si tienes que coger el tren para ir a trabajar, tampoco entraría o gasto de transporte. No, 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 ahí sí que no. Te puedes desgrabar gastos de viaje en los cuales entrarían el tren, que es el item de dos, pero ahora entramos en más profundidad en ese, ¿vale? Bueno, ¿qué gastos de de uno nos podemos desgrabar? Por ejemplo, pues para, si tienes que trabajar entre dos sitios de trabajo diferentes, si tienes que ir de tu sitio de trabajo a un meeting a otro sitio diferente que no esté en el mismo lugar de la oficina, o si tienes que ir a recoger algún artículo, a recoger algún, o sí, efectivamente, si tienes que entregar o recoger algún suministro, en todos esos casos, en los cuales tú ya vas desde tu casa hasta el trabajo y luego desde el trabajo tienes que coger tu coche para hacer cualquier otra cosa relacionada con el trabajo, ahí te puedes desgrabar tu coche, ¿vale? todos los gastos del vehículo. Como veis aquí, seguimos con lo mismo, viajar desde tu lugar de trabajo habitual a un lugar de trabajo alternativo, viajar desde tu lugar de trabajo habitual a un lugar de trabajo alternativo que no sea un lugar de trabajo habitual, por ejemplo, las instalaciones de un cliente, todo eso puede entrar en tus gastos de vehículo, ¿vale? Y lo que hemos dicho antes, por lo general, pues no te puedes desgrabar los gastos de tu vehículo si nada más que tienes que utilizar tu coche para ir desde tu casa al trabajo, ¿vale? Ahora, ¿cómo te puedes desgrabar los gastos del vehículo? Que esto no lo he incluido yo en los slides, pero pues lo voy a comentar así un poco por encima. Hay dos formas de desgrabarte los gastos de tu vehículo, uno es el Locuk Method y el segundo es el céntimos por kilómetro method, ¿vale? Si te desgrabas en el método de céntimos por kilómetro, tienes que mantener más o menos un diario de los kilómetros que has hecho a lo largo de todo el año y el ATO lo único que te va a preguntar que, bueno, que dentro de ese diario, que evidentemente sean gastos, sean kilómetros que hayas tenido que hacer con tu coche para todos estos gastos que hemos visto anteriormente, pues para ir a recoger suministro o para ir a mítines de tu oficina y demás, con un tope de 5.000 kilómetros y el ATO los está pagando a 72 céntimos el kilómetro, ¿vale? Es un gasto bastante generoso que te permiten desgrabarte ahí sin guardar tickets y demás. La segunda fórmula para desgrabarte los gastos de vehículo es la forma del Log, ¿vale? Si tú te preparas un Logbook durante 12 semanas consecutivas, ese Logbook lo puedes utilizar durante 5 años fiscales, ¿vale? Y de esa forma te puede desgrabar. Gasolina, la depreciación del coche, el seguro del coche, el rego, o sea, todos los gastos sin excepción del coche, incluida la depreciación del coche en sí misma, ¿vale? Lo único que te pide el ATO es que dentro de este Logbook, pues tú evidentemente durante estas 12 semanas consecutivas pongas el Open Balance de tu odómetro, ¿vale? Pones el Open Balance, pones todos tus viajes relacionados con el coche y luego dices al final, vamos, Open Balance, por ejemplo, 1.000 kilómetros, Closing Balance, 1.000 kilómetros. Por ejemplo, de estos 1.000 kilómetros que he hecho en estas 12 semanas, el 90% son gastos laborales. Bueno, tú te coges todos tus gastos, pues de gasolina, del rego, del seguro, la depreciación del coche y todo y te calculas el total de lo que te hayas gastado y de ese total te puedes desgrabar el 90%, que es lo que marca tu Logbook, que te puedes desgrabar durante los siguientes 5 años, ¿vale? Que es el tiempo que vale el Logbook, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar por los gastos de viaje relacionados con el trabajo y decimos que cuando realmente nos podemos desgrabar estos viajes, por ejemplo, como tú bien has dicho, cuando cogemos el tren o cuando cogemos el autobús o cuando pagamos un peaje porque tengamos que pagar un peaje, lo que sea, pues otra vez lo mismo. Exceptuando los gastos de cuando salimos de casa y vamos a trabajar, pues cualquier gasto que tengamos por saliendo de la oficina y tengamos que coger el autobús para ir a otra oficina o para coger cualquier tipo de provisiones o suministros que nos mande el jefe y no nos lo reembolsen. En fin, todo ese tipo de gastos nos lo podemos incluir en Travel Expenses, ¿vale? En el item D2, perdón. Como podéis ver ahí, transporte público, viajes aéreos, taxis, peajes, comida, alojamientos y gastos imprevistos, por ejemplo, si lo tenéis que hacer, por ejemplo, en Overtime o fuera de vuestra oficina, ¿vale? Gastos de motocicleta, gastos de vehículo con una capacidad de más de una tonelada o más o gastos asiguos, otra vez, aunque estos son más un poquito de moto, vehículo, pero también lo podéis incluir en D2, ¿vale? Gasolina, costos de reparación y mantenimiento y demás. En caso de que lo hagáis, en el caso del D2 es si lo hacéis con un vehículo que no es vuestro, ¿vale? Si alguien os presta el vehículo y le tenéis que echar gasolina para viajes o con un coche incluso de empresa y la gasolina la tenéis que pagar vosotros, pues ahí eso lo podéis grabar, ¿vale? Luego, por ejemplo, en estos gastos de viaje también, imaginaros que con vuestra empresa tenéis que viajar, tenéis que coger el avión y hacer noche por ahí y, pues bueno, todos estos gastos de hotel, gastos de cena, comida y otros gastos imprevistos, el ATO pone unos minimum rates en dependencia de dónde viajéis, pues os podéis desgrabar esos minimum rates sin necesidad de guardar los recibos, solamente tenéis que en cierto modo demostrar que efectivamente habéis tenido que hacer ese viaje por motivos laborales o si no, pues directamente, si habéis tenido que hacer el viaje y preferéis ir por el método de los recibos, os podéis ir por ese método directamente, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que si tenéis que viajar por motivos laborales, el ATO establece ahí unos rates que en dependencia de dónde viajéis es lo que os podéis desgrabar, ¿vale? Bueno, vamos a por el gasto, el D3, que son gastos de ropa, lavandería y tintorería, todos relacionados con el trabajo. A ver, como norma general, todos los gastos que tengamos de ropa, laundry y cualquier gasto de tintorería y demás relacionados con el trabajo se pueden evidentemente desgrabar también en la declaración de impuestos, ¿vale? Como norma general, ¿qué ropa nos podemos desgrabar? Y yo siempre utilizo esto con mis clientes. ¿Tu uniforme tiene el logo de la empresa? Es una de las muestras claras de que te puedes desgrabar ahí tus gastos de lavandería y demás, ¿vale? Tenemos otro minimum rate ahí en el D3, que son tú te puedes desgrabar hasta 150 dólares en laundry sin necesidad de recibos, con la otra condición que entre D1 y D5 no nos pasemos de los 300 dólares que he mencionado antes, ¿vale? Entonces tenemos ahí esos 150 dólares en laundry que como clave o como norma general pues ya os digo yo que, bueno, si vuestro uniforme tiene el logo pues casi seguro que, seguro no, podéis desgrabar ese laundry, ¿vale? ¿Qué otros gastos? Bueno, un uniforme no obligatorio en que tu empleador haya registrado, por ejemplo, en House Industry. La verdad que de esto no he visto ninguno, no creo que haya mucha gente que le pregunte a su empleador si están en House Industry. Un uniforme obligatorio que puede ser un conjunto de ropa o un artículo único que lo identifique como empleado de una organización. Bueno, puede incluir, dice ahí, zapatos, medias, calcetines, etc. Y también nos podemos deducir ropa específica para la ocupación como puedan ser, por ejemplo, pues un chef, pues la ropa del chef con su gorro y demás, un apron, no sé, chalecos de colores de gente que esté asistiendo al tráfico, en fin, todo eso. Y adicionalmente, también nos podemos desgrabar ropa que alquilemos para trabajar o ropas relacionadas con el trabajo y por supuesto también en este ítem D3 nos podemos desgrabar ropas que vayan con el tema de riesgos laborales. Zapatos con punta de acero, ahí podemos entrar incluso también un poquito si trabajas fuera en sunscreen o incluso gafas de sol, la parte proporcional que entra en el tema laboral, no la privada, ¿vale? Y en fin, pues todos esos ítems son artículos que nos podemos nos podemos desgrabar en el ítem D3, ¿vale? No sé si tenéis, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dime. ¿Estás en silencio, perdón? Ahora, ahora sí. O sea, cuando dices los gastos de laundry, de lavandería, ¿esto tiene que ser también si es uniforme de empresa o se pueden también poner si es ropa, porque yo no tengo uniforme de, digamos, ropa normal? Tiene que ser uniforme de empresa, ¿vale? Cuando mencioné lo del tema del logo o un uniforme relacionado con tu puesto de trabajo, todo tiene que ser ropa específica para trabajar. Si ya te digo que si no tienes una ropa específica de protección o algo así, como norma general, el logo es lo que te va a decir, siempre tenemos que tener en cuenta que esos primeros 150 dólares si no has llegado a 300 entre el de 1 y el de 5, pues están, o sea, no tienes que ir a la lavandería y pedir el ticket, ¿vale? Te lo puedes desgrabar y el leitio no te va a decir nada. Los uniformes del cole aquí no entran, ¿no? No. No, no entran esos, no. Muchas gracias por la pregunta, es una buena pregunta. Aquí decimos cuándo no puedo reclamar, no podemos reclamar una deducción o no. Espera que me he adelantado un poquito, me he perdido aquí. El item de 4, venga, vamos a por este que es gastos de self-education o auto-educación relacionados con el trabajo. Como bien os he dicho antes y volvemos a repetir, otra vez la clave es que sea un gasto de educación que sea relativo a tu puesto de trabajo, ¿vale? No vale que estés haciendo un gasto de educación para conseguir un puesto de trabajo. Tienes que estar ya trabajando en eso y el gasto de educación te tiene que servir o para una promoción o para que te suban el salario o algo muy, muy, muy relacionado con tu puesto de trabajo, ¿vale? No podemos reclamar cuando es una deducción por auto-educación para un curso que se relacione solamente de manera general con tu trabajo o con tu profesión. O como os he dicho antes con algo que estés estudiando simplemente porque quieres conseguir un puesto de trabajo y dices, oye, es que estoy estudiando algo de hostelería porque voy a aplicar a trabajos de hostelería. No, tienes que estar ya trabajando en hostelería y con esos estudios de hostelería voy a conseguir una promoción, voy a conseguir un aumento y demás. Ahí es cuando lo puedo reclamar. Como veis ahí los gastos generales, gastos generales que se pueden incluir pues tasas de matrícula, gastos generales de tu ordenador, libros de texto, revistas comerciales, temas de papelería, por ejemplo, home office expenses puede entrar también en el D4 e incluso en el D5 también. Podemos incluir llamadas telefónicas aunque llamadas telefónicas también pueden estar en el D5 y para que tengáis muy, muy, muy en cuenta en estos gastos de self-education de propia educación normalmente los primeros 250 dólares si son gastos directos por ejemplo si son las fees de tu curso o lo que sea los primeros 250 dólares no son deducibles. ¿Vale? Los tenéis o sea se ponen ahí en el taxeton pero en el momento que cliqueas en el item A que es el item A directamente el taxeton te va a decir bueno los primeros 250 fuera. O sea que si el curso os cuesta solamente 250 lo podéis poner ahí pero directamente os lo van a echar para atrás desafortunadamente. Bueno ahí lo veis como veis ahí en ciertas circunstancias es posible que se deba reducir su gasto de autoeducación en los primeros 250 que no son en todos solamente son los en los item de categoría A que son las tasas de matrícula libros de texto en fin los primeros 250 de los gastos más generales de educación ¿vale? Y ahora vamos con el item D5 que son otros gastos relacionados con el trabajo y en este item D5 por lo general entra pues todo lo que no entra desde el D1 hasta el D4 prácticamente pues por ejemplo hay que que solemos incluir pues mucho home office expenses para gente que se dé el grave home office expenses llamadas telefónicas gastos de internet si tienes que hacer algún gasto de internet y trabajar desde casa yo que sé algún tipo gastos de union ¿qué más? ¿qué más podemos incluir ahí? pues algún tipo de equipamiento que tengas que comprar para trabajar que sea menor de 300 dólares ¿vale? porque si son más de 300 dólares también es deducible pero lo tenemos que depreciar ¿vale? y ¿qué más? ¿qué más por aquí? seminarios cursos conferencias y talleres profesionales libros de referencia revistas técnicas este también puede entrar en D4 y como os he dicho algo de equipo herramientas y demás que sea de 300 dólares o menos todo lo que pase de 300 dólares lo tenemos que deducir un laptop ¿nos lo podemos desgrabar? sí podemos desgrabarnos la parte proporcional que sea de trabajo por ejemplo te compras un laptop y te cuesta 1000 dólares y dices bueno pues yo lo utilizo el 80% para trabajar y el 20% para 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 mí para mi uso privado pues lo primero que tenemos que coger es ese laptop y ponerlo en la depreciación en el ITO los laptops se deprecian en dos años ¿vale? y de esa depreciación pues podemos desgrabarnos desde lo que del cálculo final el 80% que es lo que utilizamos para trabajar con los gastos de teléfono exactamente lo mismo utilizamos nuestro teléfono el 80% o el 70% para trabajar y el 30% para para nuestro uso privado pues nos podemos desgrabar el 70% que pagamos 40 dólares de Telstra por ejemplo y ese 70% pues ese 70% de nuestros 40 dólares mensuales es lo que nos podemos desgrabar ¿vale? multiplicamos 40 por 12 y de ahí el 70% ¿vale? con internet exactamente lo mismo y luego tenemos los home office expenses que yo vuelvo a recomendar exactamente lo mismo si estamos trabajando desde casa nos hacemos un diario de los días de las horas que trabajamos desde casa y lo incluimos en el tax return ¿vale? como norma general las tasas del home office expenses si trabajamos desde casa son 52 céntimos a la hora ¿vale? menos en estos tramos de COVID que era un poquito más ¿vale? y te dejaban desgrabarte hasta 80 céntimos a la hora cuando ha sido todo este tema del COVID y demás ¿qué es lo que entra en estos 52 céntimos? en estos 52 céntimos pues entran gastos de electricidad gastos sí gastos principalmente de electricidad de rent entran en esos 52 céntimos pero si reclamamos en tema de COVID que este año me parece que ya no va a haber o si ha habido si ha habido algún confinamiento todavía si tenemos que reclamar por tema de COVID entra también internet y teléfono ¿vale? si reclamamos esos 80 céntimos el teléfono e internet está incluido en esos 80 céntimos ¿vale? si es por tema de COVID o sea si tenemos por ejemplo dos épocas durante el año en la que hemos trabajado desde casa y una tenemos un mes que es COVID y tenemos 11 meses que no son COVID pues cogemos este mes nos desgrabamos las horas que hayamos trabajado desde casa a 80 céntimos durante ese mes no nos desgrabamos ni teléfono ni internet ¿vale? y durante los 11 meses restantes pues nos desgrabamos a 52 céntimos la hora y podemos desgrabarnos nuestro porcentaje de teléfono y de internet ¿ok? bueno creo que me he embalado un poco no sé si alguien tiene alguna duda de algo si no ¿alguna duda? de verdad no cortéis cualquier cosa Alex yo bueno yo de hecho una de las preguntas que yo te mandé era relativo a esto un poco o sea si yo por ejemplo trabajo no sé 5 días de home office me puedo poner calculo las horas pues está 0.52 por hora esto es compatible con yo decir me he comprado un teléfono móvil y el teléfono móvil lo utilizo para mi para mi personal pero también lo utilizo para trabajar es compacto o sea puedo deducir las dos cosas puedo poner también el móvil sí te puedo desgrabar las dos cosas y de móvil puedo poner el precio del aparato y también puedo poner la mensualidad correspondiente o ¿cómo se hace? efectivamente te puedes desgrabar el precio total del móvil la parte proporcional que sea para trabajar tú dices el móvil me ha costado 2000 dólares el mejor iphone que haya 2500 lo que cueste pues si tú utilizas el móvil el 100% para trabajar pues el 100% te lo coges evidentemente lo tienes que depreciar porque son más de 300 dólares lo que te ha costado el móvil hacemos la depreciación del móvil y luego independientemente pues ¿cuánto pagas al mes de cuota? en octubre en tercera 50 dólares por poner un ejemplo pues de los 50 dólares otra vez lo mismo si es el 100% pues los 50 dólares son deducibles ¿vale? no hay ningún problema con eso creo que me hiciste ya que me sacas el tema de tus preguntas me hiciste también la pregunta del del equipo y ¿deserías comprar algún tipo de mobiliario de oficina y demás? sí si quieres te lo digo ya directamente todo eso es deducible otra vez si vamos por encima de los 300 dólares a depreciar a depreciar ¿cómo nos lo podemos incluir en por ejemplo si estás trabajando con ABN ¿cómo podemos nombrar esos items? por ejemplo tus muebles de oficina puedes poner ahí phony chan fittings perfectamente y hacer una depreciación de ellos ¿vale? vale es perfectamente válido porque evidentemente los has comprado para trabajar y ya que hemos entrado al tema pues la otra pregunta que me hace es que es de GST ¿verdad? aunque nos salgamos un poco del tema ya me gustaría enlazarlo y sacarte de dudas y sé alguno más que tenga sauda el GST ¿cómo funciona? una vez que tú veas o sea no hace falta hay que llegar a 75.000 de turnover ¿vale? al año pero una vez que tú veas que tu negocio pasa de unos 18.000 19.000 dólares por cada trimestre y que vas a continuar en esa línea ya te tienes que registrar para GST ¿vale? estamos hablando de gross ¿vale? y a partir de ahí si tú quieres seguir manteniendo ese margen por ejemplo tú calculas que quieres trabajar con un 30% de margen tienes que ampliar el GST de tus cálculos o sea si tú estás vendiendo algo a mil y le tienes que meter el GST le tienes que meter el 10% más porque si no ya no vas a trabajar con ese 30% que tú te has calculado para tu gross margin vas a trabajar con menos entonces tienes que tener en cuenta que cuando empiezas a trabajar con GST el GST si quieres seguir trabajando con tus mismos márgenes lo tiene que pagar el cliente y si no si no quieres si quieres mantener tu competitividad evidentemente tus márgenes se van van a disminuir porque vas a ganar menos dinero porque ese GST se lo tienes que pagar al gobierno en tu activity statement luego si quieres entre un poquito más en profundidad con el tema del GST y todo eso y lo aclaramos un poquito en el momento que empiezas a hacer el impuesto a actividades económicas con GST lo que tienes que declarar en el APO en tu business es la cantidad neta porque evidentemente el GST ya lo has declarado en tu impuesto a actividades económicas en tu business activity statement pero bueno ya te digo ahora cuando lleguemos a esa parte pues lo tocamos un poco más me preguntáis lo que queráis al respecto y bueno buenamente os contesto todo lo que sepa y si no lo sé me comprometo a investigar un poquito más y ojalá haya muchas preguntas que sean challenging y me obliguen a mí también porque no aprender un poco que siempre está bien vale bueno vamos a continuar en el item de 5 como veis aquí parte relacionada de trabajo con riesgos laborales y demás que pueden entrar también en el item de 3 como cascos o gafas de seguridad protectores solares bueno esto también puede entrar en el de 3 otros artículos de protección máscaras faciales en fin todos estos como veis en algunos items se pueden meter incluso en el de 3 en el de 5 o se pueden incluso pues en el de 4 el de 5 en fin que no es nada que puede ser un poquito flexible vale que nos dicen esto lo tienes que poner aquí o esto lo tienes que poner allá más o menos te haces una idea de que de 1 es de coche de 2 es de travel de 3 es de es de la ropa el de 4 es de self education pero que siempre hay un poquito de margen porque evidentemente pues los artículos que necesitéis desgravaros por uno u otro motivo pues pueden entrar en cualquiera de estos de estos items vale como os he dicho antes la porción relacionada con el trabajo de los siguientes costos pues evidentemente tenemos que tenemos que calcular el tanto por ciento que ya lo hemos tocado un poquito vale y desgrabando solamente la proporción que entre pues eso lo que nosotros necesitamos para trabajar nos calculamos nuestra proporción nos hacemos nuestros diarios bien hechos de verdad no nos quedéis cortos con 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 quedaros con con recibos y cosas así y evidentemente cuando pues si alguna vez por casualidad de las casualidades el ITO os audita pues os lo va a pedir todo y otra de las cosas que suelen preguntar es pues oye ¿por qué vuestro jefe no os proporciona esto? ¿o me puedes entregar una carta de tu jefe en la que en realidad me diga que tú necesitas hacer estos ¿vale? no es algo muy asiduo y el ITO no entra si son más o menos deducciones normales dentro de vuestro de vuestro puesto de trabajo y dentro de vuestro salario evidentemente como yo le digo muchas veces a mis clientes si levantamos la bandera vienen ¿vale? si somos queremos de grabarnos cosas que son por demás o que no entran dentro de lo que es la lógica de nuestro trabajo el ITO va a venir directamente y si lo que nos de grabamos es una exageración pues igualmente aunque aunque salga declaración un tax agent evidentemente el ITO primeramente va a ir a vuestro tax agent a preguntarle y vuestro tax agent pues va a ir a vosotros a deciros oye el ITO me está pidiendo esto ¿me lo puedes entregar? si o no como norma general el ITO primeramente viene de buena fe y os da un warning como norma general ¿vale? no entra directamente a saco a decir bueno vosotros voy a a no ser que sea algo que se vea que es ya con mucha malicia y vale pero vamos bueno vamos a continuar que empezamos en cómo iniciar un nuevo negocio en Australia vamos a enfocarnos sobre todo en la parte fiscal ¿vale? aunque tocaremos un poquito también pues eso cómo empezar las primeras cositas que vamos a necesitar y demás bueno el primer paso registrarnos para ABN yo creo que eso lo tenemos todos claro para hacer negocio en Australia tienes que estar registrado con ABN en cualquiera de sus estructuras empresariales sea sole trader sea company partnership trust lo que te lo que te hagas tienes que estar con tu ABN ¿vale? para registraros con ABN tenéis que ir a esa website www.abr.gov.iu y ahí es donde podéis hacerlo o si no si tenéis un agente fiscal un tax agent contactad con él y él lo puede hacer por vosotros ¿vale? lo segundo los registros y las licencias que necesitemos evidentemente para nuestro negocio eso cada uno la suya pues si te abres un restaurante pues lo que sea para tema de restaurante o si eres tax agent pues cualquier licencia cualquier seguro que te pillan para ser tax agent o sea eso también lo tenemos bastante claro y bueno simplemente tenemos que investigar un poquito la verdad que aquí en Australia creo que creo no estoy seguro hay muchos servicios gubernamentales que te pueden echar una mano a buscar todas las licencias y permisos que tu negocio necesite o sea que hasta ahí no creo que haya ningún inconveniente el tercer paso y esto a lo mejor es un poquito ya más ahí entramos un poquito más en harina la estructura empresarial como veis ahí pues podemos empezar de soltraida que es la más común ¿por qué? porque es la más simple es la más barata y pues bueno pues en principio ¿para qué nos vamos a complicar la vida con nada más? no creo yo aunque hay gente que directamente empieza con otras en dependencia de los miramientos que tenga o las vistas que tenga para su empresa o las necesidades a nivel personal que tenga a la hora de poner el negocio ¿vale? la segunda forma una compañía pues ya empezamos a meternos un poquito más en algo un poquito más complejo lo primero porque una compañía ya no somos nosotros mismos la gente tiende a pensar yo tengo mi compañía y soy yo no una compañía ya no eres tú es una separate legal entonces tú no puedes poner una compañía y coger y decir oye pues yo voy a coger este dinero de la compañía porque me da la gana no no eso ya no se puede hacer si tú quieres coger dinero de tu compañía tú tienes que pagarte un salario tú tienes que pagarte unos direct office tú tienes que pagarte unos allowance o si abres la compañía con acciones te tienes que pagar unos dividendos o sea tú no puedes ir a la compañía y coger el dinero porque te da la gana porque hay ciertas leyes y regulaciones que te dicen que no evidentemente la cuenta bancaria es tuya y tú puedes ir y coger el dinero pero luego al final del año fiscal hay otras cosas que van que van en contra de eso y como las compañías ya tienen ciertas ciertos beneficios fiscales y otros beneficios pues hay normas que te obligan a devolver ese dinero a tu compañía porque no puedes sacar dinero libre de impuestos ¿vale? de tu compañía la tercera forma fiscal un partnership un partnership que poco más o menos es como un sold trader el cual está compuesto por dos o más personas una forma empresarial también muy sencilla una forma empresarial que no paga impuestos ¿vale? no paga impuestos porque no puede tener ningún beneficio todos los beneficios se distribuyen a los partnerships ¿vale? a todos los partners del partnership perdón entonces pues bueno que tiene el partnership tiene 10.000 dólares de beneficios no paga nada porque esos 10.000 dólares se distribuyen a los partners y esos 10.000 dólares son parte es una parte de lo que hemos hablado antes de una fuente de ingresos para el individuo que entran en un marginal rate entran en uno de esos tax brackets de los cuales hemos hablado antes ¿vale? y el fideicomiso o trust es la última forma así más más utilizada aquí en Australia que es una forma también bastante compleja la cual se utiliza más por gente que quiere por ejemplo decir bueno yo tengo estos bienes lo voy a poner en un trust y en el trust la persona que manda es el trustee o es o en su defecto el director del corporate trustee y por lo general la gente hace esto para sobre todo pues para protección de bienes algo muy importante hace pues un trust también pues si es por ejemplo una familia muy grande y en la distribución de beneficios va a haber mucha gente implicada ¿vale? entonces pues bueno pues se ponen todos ciertos bienes o cierto negocio en ese trust y la distribución de beneficios va a ser a través de muchas personas por lo tanto el marginal rate va a ser distribuido entre muchas personas y el trust a pagar va a ser menos porque vamos a entrar cada uno de nosotros en un trust bracket más pequeñito ¿vale? en mi humilde opinión lo de la protección de asset en el trust está muy bien pero como la persona que manda en el trust es el trustee si nos ponemos nosotros mismos como trustees todas todas las abilities o sea todas las responsabilidades del trust van a caer sobre nosotros por lo tanto para tener una mayor protección en el trust lo suyo es poner entre medias un corporate trustee es que no es ni más ni menos que tener una compañía entre medias con lo cual hay que añadir más precio y más gastos a ese trust que es como realmente vamos a obtener el mayor beneficio de protección de bienes teniendo esta forma empresarial ¿vale? podemos estar teniendo nuestro negocio en un trust poner un corporate trustee o sea una compañía que no es ni más ni menos que una compañía como corporate trustee y entonces son los directores de ese corporate trustee los que se dedican a gestionar el trust a través de ese corporate trustee y obtenemos la máxima seguridad para nuestros bienes personales ¿ok? ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿todo bien? pues bueno vamos al siguiente lo siguiente pues eso el seguro del negocio evidentemente si nos abrimos un negocio pues tenemos que tener algún seguro una public liability para proteger nuestro negocio nuestros clientes nuestros empleados en fin evidentemente si tenemos empleados también tenemos que tener una workava para nuestros empleados y bueno pues evidentemente tendríamos que tener alguna persona que le echara un vistazo a ver qué tipo de seguro necesita necesita nuestro negocio para cumplir con las leyes y regulaciones vigentes y a partir de ahí pues bueno pues creo que está bastante claro que cualquier negocio pues necesita un tipo de seguro diferente y bueno vamos a pasar al siguiente slide que decimos aquí estar preparado y otras circunstancias planificar nuestro negocio pues para planificar nuestro negocio podemos configurar la dirección de negocios y finanzas podemos crear un plan de gestión de riesgos que nos ayude a reducir el impacto de eventos inesperados evidentemente vamos a necesitar un plan de marketing como hacerlo pues las redes sociales a partir de a día de hoy funciona mucho tener una website como Dios manda en fin el cumplimiento de las regulaciones vigentes evidentemente conocer las leyes y si no tener alguien que un taxe o tener alguna otra persona un abogado que te asesore un poquito en materia de legislación vigente y prepararnos para los impuestos pues evidentemente si tenemos que hacer por ejemplo business activity o tenemos que ya tenemos que pagar por ejemplo a empleados tenemos que retener el PYG withholding que lo va a pagar nuestra empresa y demás y tenemos que pagar el GFC pues esa porción la tenemos que ir dejando un ladito durante el trimestre para que al final del mismo pues tengamos ese dinero preparado que aunque nos parezca mentira y parezca algo bastante obvio pues hay mucha gente que no lo hace y llega al final del trimestre y dice es que no tengo dinero para pagar el BAS no tengo y el ITO lo primero que te contesta sobre todo si no tienes PYG withholding oye que normalmente cuando te inscribes para hacer el business activity statement al principio te inscribes en cash basis que lo que significa es que tú nada más que tienes que declarar cuando el dinero entra en tu negocio y el ITO te dice oye porque tú ya lo has cobrado este y este ya se lo has cobrado a tu cliente que lo tenías que tener a un lado ya o sea que no te estamos cobrando algo excepcional que tú lo estás cobrando por demás y bueno pues ahí ya tienes que empezar a dar explicaciones y demás de por qué no puedes pagarlo vale bueno vamos a continuar registro de impuestos como os he dicho antes el PYG installments el registro de GST el registro para PYG withholding y otros registros como puede ser FBT que es Prince Benefit Tax o Fuel Tax Credit que son dos que son menos comunes pero bueno que también los tenéis que tener en cuenta en caso de que por ejemplo en vuestro negocio pues necesitéis alguno de estos registros vale el PYG withholding cuando nos registramos para PYG withholding pues evidentemente cuando tenemos empleados estamos de Sol Trader nos viene una avalancha de trabajo muy grande y necesitamos un empleado pues ahí nos tenemos que registrar para PYG ¿cómo funciona esto? pues tú cuando le pagas a tu empleado vale y tú le pagas a 25 dólares la hora tú no puedes decir y decirle oye que te estoy pagando estos 25 dólares la hora y le pagas el neto de esos 25 dólares porque tú de ahí tienes que retener tasas y de esos 25 dólares la hora que le pagas a tu empleado le tienes que pagar la parte neta vale en el ATO en la website si no os iba a decir si no utilizáis ningún accounting system aunque eso ya a día de hoy no es posible ahí ya os explico el por qué pero bueno lo que os quería decir es que el ATO tiene unas tablas de independencia de qué salario les pagáis a vuestro empleado vale cuál es la parte neta y cuál es el gross vale evidentemente para saber también qué cantidad de dinero tenéis que pagar a vuestros empleados tenéis que ir a hacer work con Bushman vale y en esa página web están todos los todos los todos los las leyes y regulaciones y y todo todo el tinglao de de tema de empleados y cuánto hay que pagarles y y en fin y toda la legislación vigente en tema de empleados vale porque os decía el tema de que de que ya no se puede hacer sin un accounting system el el tema de empleado el tema de empleados porque desde el año si no recuerdo mal 2017 el ATO puso en vigor un sistema que se llama STP que significa single touch payroll vale y no es ni más ni menos que tú eh cada payroll o cada o cada reporte de salarios que les hagas a tus empleados lo tienes que enviar al ATO electrónicamente vale cada vez se están poniendo más rigurosos con eso en un principio pues permitía tener por ejemplo empleados cercanos a la empresa como por ejemplo a una compañía como pudieran ser directores o demás sin que tuvieran que estar en ese en ese single touch payroll pero ahora hemos entrado en la segunda fase de single touch payroll y ya nos exigen que hasta incluso por ejemplo si tú estás de director en una compañía y te pagas a ti mismo salario entres dentro de ese de ese single touch payroll incluso si tú eres el único empleado en la compañía vale bueno vamos a pasar al siguiente como bien he dicho pues otros registros como puede ser FBT o Fueltax Credit el FBT es el Free and Benefit Tax que no es ni más ni menos que los beneficios que tú le pagas a un empleado que no son con dinero vale por ejemplo un caso muy 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 típico tú tienes una compañía o tienes una estás en tu empresa como Sol Trader y tú mismo utilizas el coche de la por ejemplo una compañía utilizas el coche de la compañía tú como director pero evidentemente el coche no es tuyo está en nombre de la compañía vale qué significa esto que durante el tiempo que tú estás utilizando el coche para hacer trabajos de la compañía son todos gastos que evidentemente la compañía se puede desgrabar pero si tú te has hecho el logbook como bien hemos dicho antes que una compañía también aplica y por el mismo periodo de tiempo tienes por ejemplo vamos a poner el mismo ejemplo de antes un 90% de trabajo y un 10% que es para uso privado pues bueno pues ese 10% privado es un beneficio que tú te estás llevando como empleado de un bien que no es tuyo que es de la compañía porque ese vehículo está en nombre de la compañía vale y así es como funciona el finish benefit es otro tipo de impuestos que se pagan desde desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo aunque para ser honesto no hay muchas compañías pequeñas que lo hagan y por el contrario lo que sí se hace en compañías pequeñas es al final del año fiscal hacer un finish benefit tax free investment lo que quiere decir que ese 10% lo devolvemos a la compañía a modo de ingresos y con eso pues saldamos ese beneficio privado que nos hemos llevado como directores empleados de la compañía vale y que más otros registros como free benefit tax fuel tax credit el fuel tax credit no es ni más ni menos que una un grant que nos concede el gobierno si estamos operando con nuestros vehículos fuera de la carretera vale y bueno pues hay ciertos rates que podemos encontrar en el ATO y dentro de esos rates en dependencia del tipo de fuel o diesel o cualquier otro tipo de combustible que utilicemos pues calculamos guardamos evidentemente nuestros recibos calculamos los litros y al rate que lo está pagando el ATO y eso nos lo desgrabamos directamente en nuestro impuesto a actividades económicas en nuestro business activity statement y luego esa parte la tenemos que declarar como ingresos en la compañía con la única diferencia que no es se declara en su totalidad para ingresos pero evidentemente nada más que se paga impuestos al rate de la compañía bueno a día de hoy las compañías están pagando impuestos pequeñas compañías al 25% vale a partir del año 2022 ok y bueno y con eso terminamos un poquito vamos a seguir si te parece no sé si tienes alguna duda más con el tema del GST no sé dónde me había quedado con el tema del GST y las dudas que puedas tener acerca de eso yo mi duda es si yo pero bueno creo que no he entendido o sea yo no me voy a si es menos de 75.000 no hay que registrarse entonces imagínate que yo hago una factura y cobro el GST vale una factura de 5.000 por ejemplo entonces cobro los 500 sí esta cantidad yo luego en la declaración mía normal de la renta es donde donde lo tengo que poner verdad es lo que no entiendo no o sea lo que no entiendo es qué hago yo con ese GST que he cobrado una vez que tú te registras para GST vas a tener que empezar a hacer Business Activity Statement vale que normalmente se empieza a hacer cada trimestre y son septiembre diciembre marzo y junio vale qué es lo que sucede con esos 5.000 dólares de tu factura y con esos 500 evidentemente el monto total de la factura van a ser 5.500 dólares los 500 dólares de esos de esa factura van a ir en el item 1A 1A del Business Activity Statement o sea en el Business Activity Statement tú tienes que declarar en el más sencillo vale el item G1 que son tus impuestos no netos tus impuestos grosos el gross income el item 1A que son todo el GST que tú has cobrado a tus clientes y luego tenemos el item 1B el 1B que son todos los todos los artículos que tu empresa haya tenido que comprar y que tengan GST vale por lo tanto tú vamos a poner que este es el primer trimestre que tú tienes que hacer tu impuesto a actividades económicas tu Business Activity Statement y que tú has tenido esa factura de 5.500 dólares con 500 de GST vale y luego has tenido que comprar no sé 3 o 4 productos por un monto total perdón de 1.100 dólares con 100 dólares de GST vale ¿qué es lo que tendríamos que hacer? por de esos 5.500 dólares van en su entera totalidad en el item G1 vale el GST que has reclamado el GST que tu cliente perdón ha pagado por esos 5.500 dólares que son 500 va en el item 1A del Business Activity Statement y luego en el item 1B van los 100 dólares que tú has pagado por GST en cualquier artículo cualquier compra que hayas tenido que hacer para tu negocio entonces luego cuando nosotros ya estamos registrados por ese GST y evidentemente a final del año fiscal tenemos que hacer nuestro nuestro por ejemplo individual taxetón si todavía estás de soltreida tú lo que tienes que declarar es la parte neta vale de tus ventas no los 5.500 no 5.000 son los 5.500 menos los 500 que hayas pagado y evidentemente pues de la parte de tus gastos pues los 1.000 dólares que son los netos vale como te he dicho antes cuando te tienes que registrar por GST pues como te dije una vez que ya empiezas a hacer a partir de casi casi 19.000 dólares y tus expectativas es de seguir haciendo esa cantidad pues el IPO te dice que te registres para GST que ya tienes que estar registrado vale vale luego hay ciertos negocios por ejemplo que están o hay ciertas clases de ingresos que están exentos de de GST vale aún así nos tenemos que registrar si llegamos a 75.000 dólares sí nos tenemos que registrar igualmente hay un ejemplo muy claro ahora que es la gente que trabaja con NDIS National Disability Insurance Skills vale es gente que trabaja que su income no tiene GST cuando llegan a 75 se tienen que registrar sí pero todo el income está exento de GST entonces que es lo que pasa en su en su base en su business activity statement que es uno está vacío uno está vacío y todo lo que se desgraban es uno ve entonces siempre siempre refan siempre tienen devoluciones por poneros un ejemplo de una cosa bastante curiosa y bastante favorable para gente que trabaje en ese en ese tipo de negocios vale bueno hay alguien más que tenga algún tipo de pregunta veo por aquí hola hola estoy en la calle conecto no sé si hay alguno más que tenga alguna pregunta o tú misma tienes alguna pregunta más ha quedado todo claro y todo claro lo que pasa que entiendo que el soul trader al principio cuando empieza claro el tema del GST es complejo porque no te vas a registrar si no no tienes previsiones de tener mucho negocio no evidentemente no si no tienes previsiones de tener mucho negocio no además si no llegas a 75 o si no llegas a esos a esos 19.000 dólares 18 y pico no tienes por qué nadie te obliga a registrarte vale o sea es algo que nada más que te obligan cuando llegas a esos 75.000 turnos que es por ley vale sí bueno pues no sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda o cuestión ¿qué tipo de negocio tienes? si te puedo preguntar no no si no es que estoy pensando yo a ver yo me dedico al conveyancing entonces estoy pensando en hacer algo de un poco de bueno estoy haciendo testamentos hago muchos testamentos para amigos entonces estoy pensando wheels probates o sea este tipo de cosas que se puede hacer sin tener que ser solicito vale o sea yo soy abogada en España pero aquí no ajá y aquí hago cosas de compraventa o sea hago conveyancing de trabajo en la empresa entonces claro lo que pasa que hago pues eso pues el típico amigo pues hazme el testamento pues venga te lo hago o por ejemplo o por ejemplo transferencias básicas les ayudo a hacer la transferencia pues este tipo de cosas pues tengo un cliente ah bueno oye oye por algo se empieza nunca se sabe claro por eso te digo pero no entiendes no tengo por ahora no tengo mucha visión de que vaya a ir a ningún sitio excesivo no no me importaría pero yo estoy ahí ajá ok bueno por aquí veo que también Bruno nos pregunta algo nos dice algo estuve durante unos años dado de alta como ser trader además de tener un negocio propio tuve una pérdida importante con una empresa que quebró durante las pérdidas durante un par de años deduje las pérdidas durante un par de años pero dejé de deducirlas quisiera deducir esas pérdidas en este ejercicio es posible hacerlo aunque ya se hayan dejado de deducir durante un intervalo como se calcula la cantidad a deducir esta pregunta es muy interesante vamos a ver pérdidas si tú tienes una compañía vale una compañía por ejemplo por poner un ejemplo o bueno si voy a poner el ejemplo de la compañía no dice que estuve de sold trader en realidad te aclaro te aclaro era una inversión en bolsa ah una inversión ah vale vale y es que se me olvidó ponerlo lo acabo de leer y me he dado cuenta que se me olvidó el poner el detalle importante vale entonces si es una hay dos diferentes tipos de pérdidas vale una tenemos tax losses y otra tenemos capital losses capital losses y tax losses pueden ser carry forward forever o sea tú las puedes arrastrar para siempre y sobre todo estas de capital y además las puedes lo único que nada más que te las puedes reclamar contra otras deudas de capital por ejemplo tú tienes tus pérdidas en acciones pues te las puedes reclamar en otras pérdidas con acciones o si tú vendes una casa que sea para de alquiler y has hecho un capital gain ahí es cuando la puedes meter vale o sea cualquier capital losses que venga por la venta de algún tipo de bien la puedes deducir contra cualquier otra capital gain exceptuando collectables vale es el único que va aparte si tú tienes algún coleccionable alguna cosa de colección o demás es la única collectables es el único que puede ir contra collectables por lo demás cualquier tipo de capital losses puede ir contra cualquier tipo de capital gains vale en su totalidad vale ahora es justo es curioso estoy trabajando como como carer para NDS entonces yo estas estas pérdidas que tuve en la bolsa me las puedo decir de mi income como como no solo solo de de las ganancias de bolsa que pueda tener vale eso es capital gains contra capital gains nada más o sea cuando es un evento CGT que es cuando tú vendes acciones cuando tú vendes una rental investment o cualquier otro tipo de investment cualquier otro tipo de bien ahí tenemos el CGT el capital gain tax ahí es cuando te lo puedes deducir con la excepción de los collectables que van aparte vale tú tienes una obra de arte o alguna cosa así esas cosas van aparte solamente collectables contra collectables pero cualquier otro tipo de capital gains eso siempre en tu declaración de impuestos tú te lo pones ahí capital losses carry forward esta cantidad hasta que la uses vale no tiene fin o sea que si por ejemplo un día quiero vender mi casa me van a cobrar capital gains por eso en ese momento si me puedo deducir los capital losses de esa o si es tu casa de residencia no tienes que pagar si en tu casa de residencia aquí en Australia no se paga vale si es una casa es una segunda casa si bueno si está alternando viviendo entre una casa y otra cómo se calcula y otra cómo se calcula esa cantidad eso tiene eso tiene muchas variables es una gran pregunta eso tiene muchas variables y depende a ver te voy a poner un ejemplo tú te compras una casa en el año 2010 vale o en el año 2015 vamos a poner el 2015 que está más cercano vale esa casa la utilizas durante tres años y luego te vas de esa casa y te pones a vivir en otra vale y empiezas a alquilar esa de 2015 lo ideal que podrías hacer porque evidentemente esa casa ha subido de precio se ha revalorizado durante los tres años y la vas a empezar a alquilar es decir bueno voy a hacer una nueva valuation en esa casa porque evidentemente cuando yo haga mi capital gains ¿qué es lo que tenemos que calcular? pues el precio por la que la he comprado menos el cost base que normalmente vuelvo otra vez para atrás el precio por lo que la he vendido menos el precio por la que la he comprado o el precio del valor de la casa cuando he empezado a recibir ingresos por ella vale ajá entonces yo recomiendo mucho que si tenéis una casa en ese sentido la dejáis deja de ser vuestra primera residencia para ser una inversión hagáis ahí una evaluación de la casa aunque os cueste algo de dinero porque evidentemente en ese periodo de tiempo pues a lo mejor vuestra casa se ha revalorizado 100 o 200 mil dólares ya y bueno y luego luego en capital gains ahí entramos en tema muy 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 que hay que cogerlo muy así porque hay muchas hay mucha regulación por ejemplo en tema de de primera de vivienda de inversión pues hay una regulación que se llama six years exemption vale que si tú has empleado tu casa como primera residencia luego tienes seis años como exenciones en la cual tú puedes recibir ingresos y todavía está exenta de hacer capital gains ajá vale tienes también eh otra otro tipo de de beneficios como puede ser el el 50% discount un 50% de descuento si tú has tenido ese bien por más de 12 meses en fin hay en capital gains ahí entramos en un juego hay muchas que depende depende mucho de la historia del bien de lo que haya sucedido con ese bien ahí empezamos a mirar más en la regulación vigente y decir bueno que qué es lo que dime cuéntame la historia de tu casa o cuéntame la historia de este bien a ver lo que ha pasado con ello y a ver cómo cómo le podemos minimizar el tema de de los impuestos se puede considerar también que puedes tener dos sitios de residencia o sea pues tienes uno en una ciudad y otro piso en la playa o en la montaña eso eso es tu tu sitio principal sitio de residencia también bueno el principal sitio de residencia es mayormente donde estás pagando tus facturas donde el dueling que le llaman aquí en Australia vale y solamente puedes tener uno otra cosa es que no estés obteniendo ningún tipo de ingresos en la otra vivienda lo cual normalmente es bastante dudoso porque para qué vas a tener dos viviendas sin obtener ningún beneficio pero bueno ahí tendríamos que mirar más detenidamente pero vamos son temas muy excepcionales yo no conozco gente que tenga dos viviendas y en una de las dos no tenga ningún tipo de ingreso porque tener una y una casa muerta de risa generando gastos pero vamos es un tema de mirarlo muy detenidamente pero no en main residence solo puedes tener una vale muchas gracias bueno pues pues de nada no sé si queréis saber algo más o ya estamos poniendo un poquito fuera de tiempo acerca de diferentes formas empresariales pero vamos yo creo que ha quedado todo bastante claro lo que sí que os diría que de verdad si tenéis alguna duda no dudéis en contactarme estaría encantado de atenderos o Laura pero esperar un momentín que me parece que me dicen por aquí pero el mensaje de Laura a Laura ya la contesté ya te contesté ¿verdad Laura? eso disculpar un momentín no yo creo que ya está todo yo creo que ya está todo porque porque el tema el tema que me decía Sonia por aquí es el tema de 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 una persona que era que no era Laura que era Rosa no sé si hay algo más ah perdón sí está Laura ahí ah perdón ahora sí que no lo veía hola llevo tres años en Australia y nunca he hecho mis taxes he trabajado con ABN y Taxfineamba ¿debo pagar alguna multa? ¿puedo hacer todos los taxes por mí mismo o debo contratar a una gente? ah perdóname Laura que no lo veía mira me estaba avisando por aquí mi parna y pues la verdad que tienes que hacer todos tus tienes que hacer todas tus declaraciones sí la puedes hacer tú misma sí claro la puedes hacer tú misma o la puedes hacer con un tax agent que puedes tener penaltis e intereses pues puedes tenerlos no sabría decirte que sí ni que no tendría que mirar en tu en el ATO y echar un vistazo por lo general es factible que pudieras tener algún tipo de intereses y penaltis por no haberlos enviado pero no sé tendría que mirarlo tendría que mirarlo pero sí tienes que hacerlo todo y sí lo puedes hacer por ti misma si eso responde a tu pregunta bueno no sé si hay alguna pregunta más alguna cosilla más y puedes mandar tu email para que otros contactos para que te podamos contactar si necesitamos y ahora te respondo a ti Irene disculpa sí yo cuando hablas de depreciación cuando los gastos eran mayores quiere decir que lo tienes que ir poniendo en diferentes años ¿no? un poquito cada año vale y luego otra duda en cuanto al transporte cuando hice el mía el año pasado o sea yo he trabajado con EBI de entrenadora personal entonces me muevo de casa a casa eso se considera que el transporte entraba pero yo me muevo en bici entonces no he encontrado cómo poner la reparación de mi bici el cambio de la rueda o sea este tipo de gastos ¿se meten de alguna manera? ¿no se meten? sí tienes que reparar tu bici que es tu medio de transporte para 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 trabajar pues evidentemente donde tú haces donde tú haces tú como bien sabes o vamos lo tienes que saber porque no sé si te la haces tú misma la declaración o te la hace alguien me la he hecho yo misma te la he hecho tú misma entonces como sabes para para tus diferentes para hacer tu tu business tienes un diferente el diferente sechón que es como le llamo yo y entonces donde pone other expenses hay cliqueas despliegas y ahí te pones tu gasto de bicicleta tu gasto de reparación de bicicleta yo si fuera tú ponía casi los gastos por kilometraje los del fisio eso es lo que tengo que meter no podría podría hacer eso también en ese caso tal vez poner el kilometraje los gastos del fisio no los gastos de qué perdón los gastos por kilómetro no no en ese caso no sería en ese caso tendría que evidentemente guardar su su recibo desde su gasto de reparación de bicicleta e incluirlo en su en su en su en todos los del negocio vaya en el secho y la compra de la bici porque yo la compra de la bici la hice al llegar y todavía no sabía nada de esto y tal y el primer año no la metí y yo tengo la factura eso hay opción de meterlo o ya eso lo deberías de haber metido en realidad en el año de la compra ahí ya no hay opción de meterlo como depreciación pero eso no se deprecia a lo largo de tú puedes elegir o solo son dos años la depreciación no 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 en dependencia de cada de cada item podéis mirar en el ATO y por ejemplo te he dicho un laptop un laptop ya es de memoria creo que son dos años pero vamos por ejemplo gente que tenga rental investment pues una lavadora pues de memoria son ocho años o un aire acondicionado son x años o la casa en sí misma si vas a depreciar la casa entera son 40 años ya son de depreciación vale o sea en el caso de Irene la bici podría hacerla en varios años también sí sí pero tendría que haberla metido ya con la primera vez o no a ver si la has empezado a utilizar ahora para tu negocio lo ideal lo que pasa que es un tema así muy cogido de puntillas una bicicleta pero lo ideal es que digas a ver cuánto cuesta esta bicicleta y cuánto ha tenido que ser depreciada durante estos años pues me costó tanto y la depreciación de estos años ha sido pues del año primero al segundo esto del año tercero entonces lo pones pones el valor de la bicicleta cuando la compraste y en la misma declaración el open value del año en el que tú la quieres reclamar vale a no ser ¿entiendes lo que te quiero decir? sí pero ¿y cómo calculo la depreciación? con una tablita la depreciación la tienes que calcular por independencia de la useful life que tenga la bicicleta que para una bicicleta en concreto yo no es que no lo sé no estoy seguro por lo general no lo sé te lo tendría que mirar le puedo echar un vistazo si quieres y te lo digo vale pues si se puede meter aún porque nunca no la metí o sea sí que metí las reparaciones que tengo las facturas y casi que las he ido metiendo pero y luego meto el transporte público que es lo otro y luego para hacer para hacer declaraciones de otros años anteriores pues lo que tendrías que hacer es una amendment que siempre lo puedes hacer yo no sé si te merece la pena hacer una amendment por esos gastos no sé yo te digo ya te digo imagínate que cuando compraste esa bicicleta te costó 800 dólares ¿no? ponle que sea hace 3 años y te vas a las tablas del ATO y dices pues bueno pues estos 800 dólares los tengo que depreciar en X tiempo en 7 u 8 años aunque en realidad en estos últimos años y para pequeños negocios yo creo que te la podías depreciar entera en el primer año pero bueno como tú ya no lo has hecho vamos a poner que te la has depreciado en X año pues bueno ponte que por poner un ejemplo que estamos en el 2022 que te la compraste en el 20 y costó 800 dólares ¿vale? cuando acabamos el 20 costaba 600 y cuando acabamos el 21 costaba 450 pues este año tu opening value de la bicicleta son 450 tienes que poner en el ATO el valor inicial de la bicicleta a día 1 de septiembre del 2020 por ejemplo fue 800 y mi opening balance son 450 y tú te empiezas a deducir a partir de ahí ¿vale? y luego para ya para rematar hay varias formas de hacer la depreciación una que es diminishing value bueno en realidad hay más formas pero vamos las más típicas son diminishing value en la cual tú haces te desgrabas double up cada día o sea un 200% de la depreciación cada año en el mismo periodo de tiempo ¿vale? y luego hay otro que se llama prime cost que te desgrabas la misma cantidad durante la vida útil del bien que te quieras depreciar si quieres ir al máximo de tasas en los primeros años evidentemente vas a diminishing value que te lo encontrarás en tu tax return cliqueas en pone DV es diminishing value y ahí es como entras en la mayor cantidad de depreciación para desgrabarte tu bicicleta o para desgrabarte cualquier otro aire vaya ¿vale? y ¿qué más teníamos por ahí? ¿teníamos alguna pregunta más? ¿es cierto que los servicios contables son deducibles en las siguientes declaraciones? sí los servicios contables son deducibles en el siguiente año fiscal si vosotros hacéis la declaración conmigo o con cualquier otro tax agent para el 2022 evidentemente me vais a pagar en el año fiscal 2023 o sea desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 o sea la declaración de impuestos de 2023 el item D10 es donde entra el contable ¿vale? D10 las tablas de estas de lo que pagas de impuestos ¿no? de si cobras de 40 50 mil pagas no sé cuánto tal los saltos estos ¿cómo se pueden? sabemos dónde está el salto yo nunca lo sé de cuándo pagas más interés o sea más impuestos sí eso sí donde venían los slides el primero que tenemos es hasta 18 200 pero eso es igual si trabajas por cuenta ajena igual vale vale es que es igual como he dicho al principio tú para hacer tu declaración en tu individual taxeton coges tu salario tu negocio o sea el neto de tu salario el neto de tu negocio el neto de tu alquiler todo junto neto 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 o sea ingresos menos gastos ingresos menos gastos ingresos menos gastos en cada uno de lo que tú tengas o sea ingresos menos gastos en tu salario ingresos menos gastos en tu negocio ingresos menos gastos en tu renta al income ingresos menos gastos en tus inversiones y al total tienes un net income que es el taxable income y ahí En el tax bracket que tú entras. Si ese total es 48, pues entras en la de más de 45, ¿vale? Entonces tienes que pagar los 5.000 y pico que son hasta 45, más el 32,5% de 48 menos 45, ¿vale? Vale. Y luego a partir de ahí, bueno, me imagino que tú como empresaria ya habrás hecho hacer los installments también, ¿verdad, Irene? ¿Lo de los trimestrales, es eso? Sí. Sí. Sí, yo empecé a hacerlo este año porque el primer año no sabía que había que hacerlo y como no tenía una historia, pues lo pagué todo al final. Pero este año, sí, este año ya me van dando el sustito poco a poco. Claro. El ATO directamente lo hace de oficio, ¿vale? Y bueno, pues yo en ese sentido recomiendo que si llegáis a unos niveles de ingresos en los que veis que ya estáis en un tax bracket muy alto, que empecéis a considerar en cambiar vuestra estructura empresarial, en poner una compañía, en poner una compañía. Es todo un poquito más caro en una compañía, pero en una small company pagáis tasas al 25% fijo. ¿Qué desventajas tiene esto? Pues que pagas al 25% desde el primer dólar. No tienes... Eso no está en ningún sitio. Eso ya lo digo yo de mi boca, ¿vale? En una compañía pagas al 25% desde el primer dólar, ¿vale? Entonces, no merece la pena hacer una compañía si estás a lo mejor en 45, 50 mil dólares de net profit. Pero si ya empiezas a subir un poquito más, un poquito más, un poquito más, dices, jolín, pues ya estoy pagando estos 5 mil más al 32 y medio por ciento. Que al final puede ser un marginal rate, empezando desde el dólar número cero, puede estar en el 26, en el 27, en el 28%. Entonces, dices, bueno, ¿cuánto me cuesta poner una compañía? ¿Qué gastos anuales tiene? Pues bueno, poner una compañía cuesta más o menos unos 600 dólares, ¿vale? Si lo hacéis por vuestra cuenta, 500 y pico. Si lo hacéis por vuestra cuenta, que no es tan complicado. Siempre os recomiendo hacerlo con accionistas y poneros vosotros mismos como accionistas, ¿vale? Para en un futuro ser capaces de pagaros dividendos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en una compañía? Como desventaja, vamos a empezar por la desventaja. Que pagas impuestos desde el primer dólar. Como ventaja, que pagas al 25%, ¿vale? Pagas al 25%. Otra ventaja, que es una separate legal entity. Por lo tanto, vuestros bienes están protegidos. Que vuestra compañía va a bancarrota, vuestros bienes están protegidos, ¿vale? La obligación que tenéis como directores de la compañía es de pagar las deudas que tengáis con vuestros acreedores, ¿vale? Pero nunca van a ir a por vuestros bienes personales, ¿ok? Y entonces, otra de las desventajas que tiene, por ejemplo, otra de las ventajas, que por ejemplo, en una compañía ya puedes empezar a hacer un poquito de tax planning. Dices, jolín, este año he tenido 100.000 dólares de profit, ¿vale? Pues entonces me voy a pagar a mí mismo, no sé, 45, vamos a ponerme unas huellas de 45, 50.000 dólares. Y voy a pagarme yo a este marginal rate, que todavía me resulta interesante, y lo demás, y esta es en la única forma empresarial en la que te permiten retener ganancias, que es una compañía. Lo pagas al 25%, dejas ahí tus impuestos retenidos, ¿vale? Y al siguiente año fiscal. Que un año fiscal, por ejemplo, no tenéis nada, todo ese dinero que tenéis retenido y en el cual ya habéis pagado tasas, habéis estado acumulando también franking credits, lo que podéis hacer es pagar franking dividends a los directores de la compañía, ¿vale? Que son dividendos, no libres de impuestos, pero son dividendos con impuestos pagados ya al 25%. Por lo tanto, que ese año fiscal entréis, por ejemplo, en una tax bracket, por ejemplo, os repartís, no tenéis ninguna otra fuente de ingresos y tenéis solo 40.000 dólares, ¿vale? Que se pagan, como sabéis, a 19 céntimos hasta 18.000. Pues toda la diferencia que hayáis pagado ya en esos dividendos, aparte de tener esos ingresos de vuestra compañía, os lo va a dar como devolución en vuestro individuo al tax retón, ¿vale? Ese tipo de beneficio lo tenéis en una compañía. Se pueden retener earnings y a la vez todas las tasas que vayáis pagando se almacenan en un banco, por llamarlo de alguna forma, un banco de tasas que se llama franking credits y luego a los shareholders, a los accionistas de la compañía, que normalmente es una compañía pequeña, una empresa privada, sois vosotros mismos, os podéis pagar franking dividends, que son dividendos con tasas ya pagadas, ¿vale? Perdonad que me entren cosas en inglés y en español, pero me salen solas. No sé si a ese respecto, a lo mejor me he metido ya un poquito en algo un poquito más complejo, pero vaya, que sepáis para mí que en la mayoría de las ocasiones, una vez que hay mucha gente que recomienda tener un trust cuando ya llegáis a unos ciertos beneficios para distribuirlo entre cierta gente y demás, para mí la siguiente forma después de un soltrade en la mayoría de las ocasiones es montar una compañía y empezar a retener ingresos ahí y pagar tasas evidentemente al 25%, que este va a ser además el primer año al 25%, porque antes era al 26 y medio, ¿vale? es una forma muy interesante de ahorrar dinero en impuestos ahí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Porque el trust, el trust que lo utilizan mucho, o sea, yo por ejemplo veo mucha gente que vende casa que es un trust, ¿no? Entonces, cuando venden una casa, digamos que el beneficio, el capital gain se divide entre todos los beneficiarios del trust. Vale. Sí, sí, te entiendo. Sí, porque cuando dices, por ejemplo, pasar de sole trader a trust, formar un trust, tú eres el trustee, pero tienes que nombrar beneficiarios, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede con el trust? Un trust no paga impuestos, pasa exactamente lo mismo que con el partnership, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede al final del año fiscal? Que todos los beneficiarios los tienes que distribuir entre los beneficiarios y esos beneficiarios no pagan ni más ni menos que al marginal rate. Entramos otra vez en los tax brackets que hemos entrado antes. O sea, no tienes ese beneficio que tienes en la compañía del 25%. ¿Cuándo puede ser muy beneficioso un trust? Por ejemplo, si tienes passive income, si tienes inversiones, ¿vale? Si tienes inversiones, por ejemplo, en una compañía no puedes utilizar algunos beneficios del capital gain como es el capital gain discount. Y en un trust, sí. ¿Por qué? Porque en la compañía ya tienes los beneficios de que pagas al 25%, ¿vale? Si tienes muchísimo, muchísimo passive income, tienes muchísimas, muchísimas acciones, muchísimas, pues ya puedes ahí tener un beneficiario, poner en el lead un beneficiario que puedes, le llaman aquí una bucket company, ¿vale? Que lo que puedes hacer es tener a tu compañía como beneficiaria de tu trust y en esa compañía ya no vas a pagar al 25% porque es passive income, pero si hay un tax rate fijo que es del 30%, entonces puedes distribuir beneficios de ese trust a tu compañía, obtener los beneficios fiscales si estás negociando con acciones o con otro tipo de inversiones en tu trust, o sea, obtener esos descuentos en tu trust, obtener beneficios fiscales en la compañía y a su vez distribuir income y hacer un poquito de tax planning al resto de beneficiarios para jugar ahí, a ver cómo, cómo está distribuido mejor los ingresos para hacer una mejor distribución y minimizar todos tus impuestos, evidentemente. Pero vamos, ahí ya cada vez vamos entrando un poquito más, en algo un poquito más complejo y más complejo. No sé si ha quedado claro ese punto, es un tema cada vez un poquito más complejo, pero vaya. Sí, sí, el trust se usa mucho aquí, el trust, yo lo veo mucho. Se usa muchísimo, sí, se usa muchísimo, pero al final... En España el fideocomiso no, el fideocomiso no, yo no lo he visto tanto, como aquí el trust es... Y para hacerte, hay mucha gente que lo utiliza para distribuir beneficios, que sepáis que a partir de este año el ATO se está poniendo también muy picky con estos temas del trust, y está exigiendo, sobre todo en trust muy grandes, y está exigiendo a la gente demostrar un poquito que no están haciendo split income, sobre todo con temas de menores, que sean familiares, a los que luego no les pagan, y en fin, cosas así. El ATO está empezando ahí a entrar de oficio este año y de hecho ha sacado una regulación en la cual hay muchos, muchos, muchos tax agents protestando, porque evidentemente el tax planning por ahí va a quedar un poquito, va a quedar un poquito, pues eso, un poquito limitado en el tema de los trust. Entonces, bueno, todavía se puede hacer, evidentemente sí, hay muchas opciones, como veis, y bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí, algún comentario, no los puedo ver, no sé cómo puedo ver los comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Habéis visto, he dejado mi email ahí entre los comentarios, no sé si habéis podido verlo o no. O sea, me lo he dejado ahí. Está también en los posts que hemos ido publicando, en la imagen del post estaba también el mail para las dudas y todo. O sea, que esto como se queda ahí en redes sociales, el que quiera volver ahí. Pero vamos, como os he dicho, independientemente de que queráis hacer algún tipo de cosa conmigo o trabajar conmigo, alguna pequeña duda que podáis tener o lo que sea, de verdad que puedo estar encantado de responderlas a las preguntas de forma privada si os pasa algo ahora y bueno. Bueno, espero que no haya ido demasiado deprisa, que nos haya servido un poquito a todos como para resolver nuestras dudas y aprender un poquito más de los taxetón aquí en Australia. Y bueno, yo estoy encantado. Para mí estas experiencias son muy enriquecedoras porque la verdad que no doy muchos workshop, muchos talleres y estoy encantado de que estéis ahí escuchándome y bueno, espero que os haya gustado. ¿Vale? Muchas gracias, lo has hecho fenomenal. Pues parece que lo haces todos los días esto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Irene, de verdad. Nada, a ti, ya ves, nosotros encantados de todos los que queráis colaborar, que yo creo que ha sido súper enriquecedor. Voy a intentar subirlo, yo creo, a YouTube y de ahí lo colgamos en el Facebook de Tasca, en las redes sociales de Tasca. Muy bien. Voy a disfrutar de todo. Estupendo. Es muy interesante para los que no hayan podido venir finalmente. Muchísimas gracias, Irene, de verdad. Y muchas gracias a todos los miembros de la Tasca, especialmente a ti que nos has ayudado muchísimo. Nada, a vosotros, ya ves, un placer auténtico. Venga, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, pasa buena tarde. Hasta luego. Chao, chao.